¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en Salvar el Mundo y hoy martes 13 de octubre del 2020 recibimos el parche 14.30 y de la mano tenemos un nuevo informe de estado de la base. En este informe anuncian unos cuantos regresos que varios estaban esperando. En principio refrescan nuestra memoria, nos dicen que el contenido de Pesadilla antes de la tempestad vuelve a la tumba el 20 de noviembre. En teoría esta también sería la fecha límite de lo que son las aventuras. Lo primero que nos encontramos como nuevo nuevo es esto. Esta semana Pesadilla de Clip comienza el sábado 17 de octubre a las 12 de mes est. Como siempre depende del país, pueden ser las primeras horas el sábado 17 o las últimas el viernes 16. Completad las nuevas misiones para desbloquear a la armera favorita de la base, Clip. Yo no me aguanté hasta el fin de semana y ya la recluté con un cupón. Nos da esta opción desde el libro de colección. Recolección de gran calibre es la ventaja de esta Trotamundos. De comandante, los objetos destruidos por carga antimaterial tienen un 100% de probabilidad de otorgar ingredientes adicionales. De apoyo cumple la misma función, pero el porcentaje se reduce a 33%. Ingredientes hay muchísimos, va a depender de lo que rompamos. Puede ser desde tornillo hasta rayosol. Si rompemos un auto no vamos a conseguir rayosol. Si rompemos una piedra no vamos a conseguir cordel. El porcentaje extra se aplica al ingrediente que recibimos cuando rompemos algo en específico. Disponible en la línea de misiones de este fin de semana Pesadilla de Clip. El ninja mítico Lobuno es el primer regreso que nos encontramos en este informe. Su ventaja es acechador nocturno. De comandante, durante la tarde y la noche aumenta la velocidad de movimiento en un 50% y reduce el coste de energía de las habilidades en un 50%. De apoyo aplica un 25% de velocidad de movimiento durante la tarde y la noche. Lobuno desloquea la ventaja de equipo e instinto de caza. No es una ventaja de equipo indispensable, pero bueno, ahí está. Lobuno estará disponible en la tienda del evento a partir del 17 de octubre a las 12 MCs. Su costo será de 3200 de oro. Otro regreso de esta semana es la pistola fantasmal. Yo le suelo dar muchísimo uso en estas misiones de recuperar los datos cuando me encierro con los datos. Cuando sale algún smasher u otro enemigo que quiero matar sin que me tarjeteen todos los enemigos, esta viene como anillo al dedo para atacar desde dentro del cubo. Regresa y estará disponible en la tienda del evento junto con Lobuno este 17 de octubre a las 12 MCs. Su costo será de 1680 de oro. Eso sería todo el contenido de esta semana. En la semana 2 tenemos el regreso del Cuervo, soldado mítico. Su ventaja es estallido de dolor. De comandante aumenta el daño de izquierda y derecha en un 25%. Además, izquierda y derecha causan explosión que inflige 20 de daño energético básico en un radio de 0,5 casillas. De apoyo cumple la misfa función, pero ya no causa explosiones. Cuervo desbloquea la ventaja de equipo ataque preventivo. Esta sí que es una ventaja de equipo interesante. El Cuervo estará disponible en la tienda del evento el 24 de octubre a las 12 MCs. Su costo será de 3200 de oro. Junto con el Cuervo vuelve a la tienda el Trotamundo Esconde Acer. Su ventaja es nudillos de hierro. De comandante aumenta el daño de carga antimaterial contra los enemigos en un 225%. De apoyo cumple la misma función, pero el porcentaje de aumento es de un 75%. Su costo será de 2800 de oro. Pasamos a la semana 3, lo último de este informe. Semana 3, estudio intensivo a toda máquina. Los materiales adicionales regresan con estudio intensivo. Durante este evento, las alertas de misiones y mini jefes os otorgan una cantidad adicional de P, materiales de evolución, ventajista o aventajado. Y no os olvidéis de las misiones. Cada una cuenta con 10 fases que otorgarán recompensas únicas cada vez mejores al completarlas. Esto estará disponible desde el 31 de octubre a las 12 am 6 hasta el 20 de noviembre. Seguimos con el contenido de la semana 3 y tenemos un regreso que muchos estaban esperando. Regresa la constructora Isa Arlen. Su ventaja es choque de monstruos. De comandante aumenta vampirismo con ataques cuerpo a cuerpo y en plan constructor hasta un 15% según el porcentaje de salud que te falte. Además, las eliminaciones cuerpo a cuerpo y en plan constructor tienen una probabilidad del 50% de invocar un fantasma. Este fantasma selecciona como objetivo a un enemigo cercano y le inflige 62 daño energético básico en un radio de 0,5 casillas. 1,5 segundos de enfriamiento hasta que se pueda volver a generar otro fantasma. De apoyo cumple la misma función pero ya no genera fantasma. Seguro me habrán visto usando a esta Isa Arlen cuando probamos algún arma cuerpo a cuerpo. Y sea para los videos o no, esta es mi preferida por encima de Jonesy Superviviente a la hora de usar armas cuerpo a cuerpo. Hablando de ventajas para curarnos. Isa Arlen también desbloquea la ventaja de equipo, truco o trato. Estará disponible en la tienda del evento a partir del 31 de octubre a las 12 de mes esta. Su costo será de 2.800 de oro. Junto con Isa Arlen vuelve la espada hoja espectral a la tienda del evento. Puedo llegar a preferir esta hoja espectral por encima de la espada mítica. Por el simple hecho de que el ataque fuerte no necesitamos saltar para hacerlo. O sea que la mítica también tiene ese ataque fuerte pero no necesitamos saltar. Sí, entiendo que la mítica tiene dos ataques fuertes pero no sé, a mí se me hace mucho más cómoda esta. El costo de esta espada será de 1.680 de oro. Eso sería todo el informe de estado de la base. Si bien el 90% del contenido es regreso, son regresos muy interesantes. Algo que no mencionan en este informe es que hay varios esquemas medievales que antes no estaban disponibles para investigar. Como puede ser la espada voluntad del guardián que muchos me preguntaban por este esquema. La lanza lanzarote también está disponible para investigar. Y lo mismo el fusil de tirador Sheoman. En cuanto a errores oficiales o los únicos que aparecen en la lista de Trello, se mantienen los mismos de la última vez. Y el único que fue solucionado de estos es la animación del pico de Blade. Con el pasar de los días iremos descubriendo si solucionaron todos los que veníamos arrastrando. Y además si aparece alguno nuevo que es lo más probable. En cuanto a filtraciones nuevas no hay mucho por no decir nada. Uno de los filtradores ya encontró algo en los archivos del juego de lo que pueden ser las próximas aventuras. Pero bueno, falta para eso. Lo que acabo de haber filtrado entre comillas que vamos a tener disponible en unos días son las misiones de la línea de misiones para desbloquear a Clip. No hay mucho misterio, algunas piden buscar cosas, otras eliminar cosas, destruir cosas, básicamente lo de siempre. Aunque poco tenga que ver, no sé si alguno compró a Penny en Battle Royale. Ahora este skin tiene un nuevo estilo, el estilo gato. Este estilo es el mismo diseño que Penny gato instructora. En fin, necesito a casi Clip Lipman como skin en el modo R. Déjenme saber en los comentarios que les parece todo lo que regresa. También díganme si estaban esperando algo de todo esto. Como siempre, recordarles que si gustan apoyarme como creador pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos. Hasta luego.